Aquellos que estén familiarizados con la historia de los primeros reyes del pueblo de Israel, es decir, el rey Saúl y luego el rey David, seguramente ya tienen bastante claro qué es lo que estaba sucediendo. Saúl se llenó de envidia, una envidia que empezó cuando David fue capaz de resolver un problema que le quedó grande a Saúl. Ese problema tenía nombre propio, era un gigante monstruoso llamado Goliat que había desafiado a las huestes de Israel y que se había burlado del Dios que sacó a los israelitas de Egipto. David fue capaz de resolver ese problema mientras que Saúl no. Ahí empezó una larga y amarga envidia de Saúl hacia David. Lo que nos presenta el texto de la primera lectura de hoy, en el capítulo número 24 del primer libro de Samuel, es el hecho sorprendente de que David no pagó con la misma moneda. Eso es realmente sorprendente. David no pagó con la misma moneda. Por favor, tomemos esto en serio, porque es como una anticipación de lo que nos va a decir el Evangelio y de lo que vamos a encontrar en la predicación de algunos de los apóstoles. Así por ejemplo, San Pablo nos dirá, no respondan maldición con maldición, respondan con bendición, porque ustedes han sido llamados a heredar bendición. Y también Jesucristo dice, oren por los que los persiguen, amen a sus enemigos. En el pasaje de hoy encontramos eso exactamente. La expresión del amor hacia el enemigo está clara aquí. Cuando Saúl estaba en circunstancias de no poder defenderse, tanto que los colaboradores de David le decían, el Señor te ha puesto a tu enemigo en tus manos. Y David dice, yo no me voy a meter con el ungido del Señor. Entonces, realmente David lo que hace es ejercer amor al enemigo. Ama la vida de Saúl. La ama tanto que aunque sabe que su propia vida está en peligro, no va a arruinar la vida de Saúl. Eso se lo deja a Dios. Todavía más interesante es darnos cuenta el argumento de David. Lo que dice David es, yo no voy a tocar al ungido del Señor. Y aquí aprendemos o recordamos algo muy importante. Y es que el verdadero amor al prójimo, amor que llega al extremo cuando es amor a los enemigos. El amor al prójimo tiene su fuente propia en el amor a Dios. Es decir, lo que hace que David ame la vida de Saúl, sabiendo que Saúl no respetará la vida de David, lo que hace que David sí respete la vida de Saúl es el Señor. Porque amo al Señor, ojo, porque amo al Señor, porque reconozco que el Señor es el que unge, porque reconozco que el Señor es el que gobierna, porque reconozco que es el Señor y solamente el Señor. Solamente el Señor es el que es dueño de las vidas. Por eso respeto la vida de Saúl. Porque Dios está a cargo. Porque Dios es el que maneja esta historia. Porque Dios es el que escribe un desenlace. Dios, Dios y sólo Dios. Es el que escribe un desenlace. Entonces, ahí aprendemos otra cosa muy interesante, o la recordamos. Y es que el amor al prójimo no es un tema de simpatía, me cae bien, es de los míos, pensamos igual. No. El amor al prójimo brota del amor a Dios. Y entonces, ¿de dónde viene el amor a Dios? Dios. Pues eso ya lo hemos explicado en otros comentarios. El amor a Dios proviene del amor de Dios. En la medida en que tenemos la experiencia de sabernos amados por Dios, en la medida en que llega a nosotros el amor de Dios, entonces puede salir de nosotros el amor a Dios. Y por ese amor a Dios podemos llegar a amar al prójimo. Incluso hasta el heroísmo, como nos muestra David en este pasaje.